En media cancha, le van a dar toda la vuelta a Quiñones, abren más por la derecha, presiona a Necaxa en todo momento, que peligroso se siente Necaxa con el balón dominado, llega bien, lo hace bien, Quiñones, linderos del área, la pelota por derecha, allá va Luis, se quita el primero, sigue Quiñones, mete centro, dentro del área, ¡el taquito golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! Ahora sí, por fin el Messier, el bómboro, le pudo meter gol a Necaxa en una jugada rapidísima por derecha, Quiñones mete centro, le pintó la cara a Calderón, y Quiñac, Emanuel, se saca una definición de otro partido, y los Tigres en esta recta final de primer tiempo, se ponen en ventaja en el Volcán. Gol por parte del equipo de los Tigres, gol por Messier, Quiñac, ya se escucha el bómboro, Quiñac, Quiñac, qué buena forma, primero detener el balón, después sin pensarlo, darse la vuelta, un taquito muy, muy fuerte, ¡híjole! Me perdonará usted la comparación, pero tengo que hacer una por partido, una por programa, pero me parece una definición muy allegada a lo extraño, que luego llega a definir Zlatan Ibrahimović, pero bueno, Quiñac definiendo de esta forma, definiendo de taquito a la base del poste, nadie, nadie se lo espera, y pues bueno, ya lo celebra André Pieguiñac, felicidades por esa cuarta hija, la segunda de nacionalidad mexicana, que tiene aquí en México, así que pues bueno, André Pieguiñac, uno con los Tigres, cero para Necaxa. Estás dominando el partido, tienes las más claras, más posesión de balón, y te meten un taquito entre tres defensas. Te quedas con la posesión, viene ahora el equipo de Necaxa, está a toma y daca, el medio campo está funcionando muy bien para hacer transiciones de jugada, tanto para ofender como para defender, ahora esperemos que le sirva mejor el medio campo para el equipo de Necaxa para ofender, viene Mercado, que acaba de recuperar el balón, se le mueven en el centro, viene el centro, Brian, cabezazo, gol, gol de Brian, gran centro por parte de Mercado, Brian le dice que sí al balón, y se empata el encuentro, digan algo, le dice la afición de los Tigres, así como en frente de nosotros, no contra nosotros, sí contra la porra de los chivas, lo hiciste la semana pasada, Brian, uno por uno el encuentro, Arturo. Sí, muy bien, muy bien, Necaxa, otra vez tanto va el cántaro al agua, Necaxa merecía estar en el marcador desde el primer tiempo y ahora, la verdad es que lo hace estupendo, a Mercado Emanuel también, esta asistencia va a ser oro molido para Kevin, gran servicio y muy bien el remate de Brian Fernández, que en todo momento ve por dónde va haciendo su trayectoria Nahuel Guzmán, Nahuel hace bien la cobertura, pero lo de Brian Fernández, imparable, imparable. El equipo universitario despertó y vaya manera de despertar. Sí, aquí no se la sabe, ¿no? O sea, Javier, aquí no es un tipo del que siempre hay que cuidarse, es un extraordinario futbolista y aquí quería justificar rapidito y de buen modo su ingreso al terreno de juego, afortunadamente también en la defensa de Necaxa se sabe resolver este tipo de circunstancias, quedó Peña ahí tendido en el terreno de juego, no pasó nada. Sí, no pasó a mayores en la barrida, viene el centro por parte del equipo de los Tigres, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! André Pieguiñac, la defensa, ¿qué estabas haciendo? Estaba dormido toda la defensa de Necaxa, estaban atentos a lo que Alexis le había pasado en aquella barrida y el equipo de los Tigres aprovecha la desatención con un centro y bien Guiñac metiendo el testarazo. Nada que hacer para Hugo González, dos para los Tigres, uno para Necaxa, más encuentro que nunca Arturo Reyes. Sí, es lo malo de tener futbolistas de esta calidad, ¿no? De este calibre. André Pieguiñac que necesita solamente un balón a modo. Sí, yo también creo que estaba distraída la defensa con lo que había sucedido, todavía estaban un poquito sacudidos con el tema de Peña y Javier Aquino justificándose de inmediato. Gran servicio para Guiñac que después alcanza a echar el cuerpo hacia atrás para impactar el balón. Bueno, pues de no haber clavado gol a Necaxa hasta este momento en lo que llevaba Necaxa en primera división, pues esta tarde ya van dos. Parece bueno que se estarían agregando cuatro minutos, Tigres está cerca de poder hacer su último cambio, más las situaciones, al menos la tensión con el hipster y otros detalles que se han perdido, me parece cuatro minutos a doce de que se acabe el tiempo regular. Bien, el equipo de Tigres, linderos del área, se puede venir el tercero, gran jugada, individual, el tiro adentro. ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡De cero a hat-trick! Así, André Pierre Guiñac va a cerrar una noche redonda. Nació la chavala a media semana y pues con esa inspiración poco y nada se puede hacer. La realidad es que el marcador es mentiroso, pero es contundente también. Tigres tres. Necaxa uno hasta el momento es finalmente el que entró de ese Ener Valencia, quien manda la pelota al fondo, Emanuel, se acabó el partido. Sí, me parece que se acabó el partido. Gol por parte del equipo de los Tigres, gol por parte de la Universidad de Nuevo León en una muy buena jugada. Se quita un hombre ahí de túnel, Ponte Sotana, Alexis, y de zurda manda a guardar al fondo de las piolas. Minuto 79 ya de esta segunda parte, una reacción algo, algo, por el amor de Dios, ya se ve muy, muy complicada. Y no por echarle la sal, no queremos verlos perder, pero bueno, esta es la realidad de lo que hemos visto. Tigres ha sido más contundente, se acabó. Ahora vemos parte de las funciones que realiza Eduardo Herrera para que Brian no tenga que hacer tanto recorrido, o para que Brian voltee la cabeza y tenga a alguien como Herrera ya listo para poder fabricarlo. Así que ahí parte del problema de que sigue sin estar listo Barragán, me parece, al menos no en sus mejores condiciones. Tienen en el Cax, el disparo, golazo, gol de los rayos, buen bombazo, debut goleador de Rodri. Rodrigo Contreras, se encuentra un balón afuera del área, mete un bombazo brutal de pierna izquierda a Manuel, nada que hacer para el arquero de los Tigres, olvídenlo de los minutos, se van a agregar los cuatro. 3-2 de Cax en el Volcán. Ahora yo no sé qué problema trae Chacón, que no manda el balón al medio terreno, algo le está diciendo Brian Fernández, pero bueno, ahí Chacón pues llevándose el balón, así tranquilo, nos amanecemos, el jugador número 12 para el equipo de los Tigres, porque bueno, el fierrazo de Contreras es muy bueno, desde larga distancia, desde fuera del área, va el oso originalmente por el balón, no lo ceden y pues bueno, ahí se agregan otros minutitos más, esperemos que se pueda agregar otro minuto a esto que se acaba de perder.